qué pasa gente aquí su compa si su compa nuevamente el joster nuevamente de regreso para una mod review a todos nuevamente aquí es una mod review para el compita jesus mox hoy nos prestó las frujas no es cuando las frujas qué tan ufas trufas chulada chulada la verdad chulada miren las hijos su madre vamos a ver la sencilla con su doble atrás ya saben un clásico no vamos a dejarla sin nada perdón igual y hablo un poquito bajo de por qué estoy es tardes y entonces no creo no creo que se escuche muy fuerte verdad trae su lonita miren hijo de su madre las lonas estas como me gustan tan chillas tan chillas permiso de remolque chasis y en la misma góndola tenemos luces miren esta si le puso luces tú qué raro cubetita trae su cubetita miren para que echen ahí los los trapos con los que limpian los reinas y los cepillos para tallar las pinchilantes y después puch 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 pucharle su almorolo su coca para que brille bien machinrin me de aluminio 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 reflejantes pintable pintable reflejantes la neta que sí me gustan más el de aluminio vatos traemos banderines que es el de acá abajo todo a ver estas son las roderas si o si verdad estrobos ahora le va a para los que les gusta andar flasheando hoy en los convoys unos pinches estrobotes mamalones lo verás de qué vamos a ver lo de la de international miren caminos a la madre de una cruz un doble 909 900 y me mamo me mamo la verdad doble remolque la maría con negro doble remolque 2 la color naranja y la de flujo ahora sí miren ya no son de papel banda ahora sí son de debis no son hojas de papel nos hizo caso de compita y usos ha dicho para que no te mame y mame y mame y mame que hay las loderas de papel no me gustan ya para que no chilles puto de bechora de perro y la va ya para que no chillen que a pesar de que se los presto a me anda chillando que hay las loderas de papel que no sé qué que esto que el otro creo que es todo en esto lo que trae sencillonas de hecho compita nos pregunta oigan que ya no sé qué ponerle yo la neta yo sí le dije la neta yo me gustan más los remolques sencillos la neta acá atrás pues estamos igual permiso lona a mí la neta me gustó más esta para que se mire un poquito la cara de la cama maluna portavillanta a miren se nos había pasado el portavillanta en la otra vamos a ponerle su portavillanta también acá con reflejantes a huevo a huevo sí 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 porque con reflejantes es mejor miren a mira que atrás trae su lonita de doble remolque ya les iba a decir oye gani no 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 le puso la lona de doble remolque pero no miren aquí la trae a perro está discutida se mira chila y y no a la clásica de acá se miró chila esa es como una madera no más que una luna parece una tablita no hay colgadilla lo trae hasta los ganchitos y rena y dónde está colgada y parece más común no es una lona es más como una tabla o algo así más y nombre huertas bien güey es esto pero bueno nuestro bonés lo de ronas miren hijo de su madre la neta ahora sí se discutió las lo de rotas rodotas como debe ser ruda 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 los ruto los ruto los ruto los ruto los ruto unos que si les gustan un chingo las luces miren el dolly tres sus etiquetones verán de fruca fito al pedo por ahí no sé si fue en esto donde nos donde mostró una y en el disco una pieza de aquí están miren que según era para la presión de no sé qué chingado la neta no me acuerdo esta piecita de aquí está la neta no me acuerdo a todos ya está miren irán sus cabezotes a las luces de perros para que no estén ahí nomás al aire no 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 hay tal cableado mamón y tal pinche cableado y hubo detalles detalles calquitas creo que ames todo no ya esto en cuanto a los nodos ahora vamos a ver sí 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 vamos a verla ya en el juego compita ya para que la guayen para que guayen para que guayen vamos a verla acá en en cámaras seringues para guay charla bien 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 miren sus calquitas con normal por cierto si no me equivoco si trae normal o no no miren trae su su ambiente acá otra calca hay tal de doble remoto iren doble patín porque lo andan muy pesadones no la cubetita a los portallantas a huevo rey en de aluminio sus bolsones hendrickson como no ya saben que pone apurado por la bolsa perrona acá también en los cableados están perros las mangas también siendo la manguera estoy pendejo también siendo las mangueronas no saber a ver 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 a mangueronas acá vamos a verla en el cable citó de las de las luces no ver hacia dónde van a ver 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 si no mames acá bien bien acá que estuvieran hasta 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 pinche largote no potas sido esos cablecitos hay para que se mire que porque prende no aunque no vayan a ningún lado pero cobra sentido que enciendan las luces zonas miren que si no me equivoco también le puso ese fondito rojo si no me equivoco a ver tenemos direccionado prendido que chingas tengo prendido ahí está le puso la texturita roja si no me equivoco y estas tal vez son las de papel no sí 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 son las de papelito a ver a ver a ver lezones perros lezones luces lec a ver sus ándale sus reflejantes vamos a hacerlo de noche para que se miren las luces zonas banda vamos a hacerla vamos a hacerlo de noche a tratar tan perrón hace me gustaron me hacía hijo este puesto te gusta como te lo te lo prestan sí 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 pero podrían pensar eso pero no la neta miren trabajo muy bien hecho la neta muy bien hecho del compita jesus anda haciendo un planeta en un trabajo muy chido de hecho el otro año me enseñó nos estuvo enseñando en el disco varias cosillas que tiene por ahí y la neta y la neta tiene cosas muy perras hay guardadas que no se yo creo que algunas ni van a salir a la venta y otras y así que la neta esperen cosas más perras todavía del compito allí sucede porque por ahí mire unas cosillas que están 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 para chuparse los dedos por tenerlo en su carpeta mox vatos la neta o sea esto está muy cabrón o sea es la neta si si saca mínimo no sé unos cuatro de ahí de lo que tiene va a estar muy perro anda van a tener variedad de remolcas mexicanos a lo cabrón la verdad así que apóyenlo al compito para que se anime a sacar esos proyectos para que diga huevos si me están apoyando vamos a sacar esos proyectos también a la venta para que la banda ya tenga así atascadero de remolques mexicanos machinas y machine ring así que ya saben compitas con el compa jesus mods en su página les voy a dejar el link en la descripción para que se comuniquen con él en dado caso que les llame la atención este estos estas góndolas si les llaman la atención pues se pongan en contacto con él díganle no vengo de parte del pinche joster del joster como le quieran decir este hay guaché los las frujas y la neta me interesan de a cómo va o qué o queso con queso las quesadillas no ya para que les dé su su precio y su precio y compita y se animen a adquirirlas porque valen la pena en la neta yo mañana luego al rato o mañana las voy a usar en una rutita la neta el mamalón como no miren también hijo de su pinche madre ya le pusimos esa luz de zona led miren pero no me gustó cómo quedó pero bueno el punto son las las góndolas miren me gustan un chingo las donas que usa él miren me gustan un chingo esas donas pero bueno compitas lo voy a decir nuevamente agradecer compita jesus mods por tenernos la confianza y prestarnos sus proyectos para mostrarlos a ustedes y que se animen a apoyarlo la verdad lo merece vale la pena la neta al menos para mí vale la pena totalmente son remolques de muy buena calidad que lo vuelvo a repetir el vuelve si como todo ser humano todo ser humano tiene sus errores entonces por ahí van lo uno mirando una rosita ya mira déjaselo arreglo la misma gente a mira tiene este rosito que onda como veselo lo alivianas o qué y uno mismo puede ir ayudando en cuanto a eso adquiriendo el mod y pues reportando los arrocitos que va teniendo no pero están muy bien hechas la verdad hasta el momento no les ni siquiera ahora no me queje de nada es lo más cagado jajaja así que apoyen la compita si pueden adquieranlo si no pues ahorrenle dejen de echarse sus kawasaki y compren su moxito jajaja entonces les dejo el link lo voy a decir les dejo un link en la descripción de la página de jesus mods y nos guachamos de rato o mañana en una rutita o en un convoy nunca lo sabremos de perros nunca lo sabremos igual y terminamos en un convoy con esta fruta y nos guachamos de verdad